Gracias Isidro Gracias a ti A ver cómo va, cómo va, nos repetimos nosotros, a ver Mi mantón que no se quiere ir de ti, hijo Sonriendo me ha dicho mi nombre Vaya ahí tu mano por encima Ma miradito sin pena y con gracia Y quedadito he llegado del mundo viva No ha buscado ni a sabio ni a rico Tu gitana será que es mentira Ven sígueme, sígueme, sígueme Ven sígueme, sígueme, sígueme Ven sígueme, sígueme, sígueme Ven sígueme, sígueme, sígueme También vengo a llamarlo gitano También vengo a tu raza por mía Más que sano, enfermo yo busco Busco más carián de justicia Busco más pecadores que ajusto Y a los tristes le traigo alegría ¡Venga! No, 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 no. Gracias.